Ok, Angelina, entonces, permíteme, usted vive aquí. Yo vivo aquí, sí. Ok, y ustedes son amigos desde cuándo? Desde el martes. Desde el martes. Desde el martes. Guau. Guau, guau, Pedro José. Guau, 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 guau. Pero entonces, si, pregunta aquí que si ya te regalaron menta. Ok, pero ustedes se conocieron el martes, él llegó el martes y ahí se conocieron. No, conocimos el martes. Él me escribió por las redes, por Tinder. Ah, claro. Óyeme, era eso. O era Tinder o ella trabaja en el aeropuerto. No hay, no hay otra. Mira, Foucault, de una vez. Claro, en migración. Migración, Foucault. Ella fue quien le cogió el pasaporte. Yo le pregunté si tenía visa. ¿Perdona? Le preguntó si tenía visa. Ok. No, él vive allá. Tú tienes residencia, ¿no? Ahí. Asegúrate contra incendio ahí, miren. Hágalo. Ok. Y del martes para acá, ah, bueno, fue ayer o el otro martes. El otro martes. Ok, ya van entonces ocho días, ocho días. ¿Cuántas veces se han visto en esos ocho días? Como tres, cuatro veces. Oh, bien. Ah, pero hay un interés ahí. Claro. Yo lo invito, yo sé que lo invito. ¿Tú lo invitas? Ah. O sea, que te está llevando mal en Orlando a ti. ¿O es que tú te invirtiendo ahí, Angelina? Bueno, no lo vamos a decir así. Oh, oh, oh. No, porque es un amigo que está conociendo a la ciudad. Todos tenemos que invertir nuestro tiempo sabiamente. Todos tenemos que invertir nuestro tiempo sabiamente. Tú sabes que él, se ve que tú eres un tipo profundo, porque, porque incluso, después de que dijiste eso, soltate el micrófono, como, como, como que te la comiste. De achepa no lo tiraste al piso, amigo. Es que ella siempre tiene mucho que decir. Ah, ok, tú la estás dejando a ella explayarse. Que mande, si ella quiere. Ok. Ok. ¿Y en qué trabajas allá en Orlando? Soy consultor. Consultor. Ajá. Sí. Eso debe de seguir. De tecnología. Tecnología. ¿Tú eres ingeniero de sistema también? No. Tú solo eres consultor. Sí, señor. Ok. Espérate, espérate, espérate. No, que ya te fresco. Bueno, espérate. Tienes que que le chipero. Ok. Espérate. ¿Consultor de tecnología en qué aspecto? ¿Tú vendes redes o tú vendes celulares? Porque... Virtualización, seguridad y redes. Ah, ok, ok. Es de verdad, es de verdad. Gustavo. Gustavo, no te van a dar visa. Es a ella. Está desesperado por salir San Cristóbal, Gustavo. Ajá. Harto de pagar el peaje. Ajá. Dos veces al día. Ok. Angelina, ¿y usted en qué trabaja? Yo trabajo en planificación. ¿Planificación de conseguir visa o qué? Qué difícil para conseguir visa. Ok. ¿Eh? Ajá. En planificación en una universidad. ¿Ya? En una universidad. En una universidad. Aquí hay más de 10, ya. Ah. No lo puedo decir. No hay que decir. Pero usted, ¿qué tipo de planificación haces? De la planificación, el plan estratégico, el POA, esas cosas. ¿El qué? ¿El FOA? El POA. ¿Qué es el POA? Eso. El plan, el plan. ¿Y qué? ¿Por qué no está trabajando? ¿El plan? ¿Eh? Pero espérate. ¿Eres tú que trabajas con el POA? ¿Qué es que? Tú no sabes. Y yo, no. ¿Qué fue lo que ella dijo ahora? Es que yo estaba tratando de oírlo a él que me estaba diciendo lo que es el POA. ¿Y qué fue lo que ella dijo? Que ¿por qué nosotros no sabemos qué es el POA? ¿Cuál es el POA? ¿Cuál es el POA tuyo y mío? ¿Qué es un POA? Esta es la primera vez en mi vida que yo oigo POA. Un plan de trabajo ya. Plan de trabajo. Plan operativo anual. ¿Quién no sabía eso y se enteró ahora? Mira, mira. Mira toda la mano levantada. Me quiera. Se queda como un ignorante, coño. Angelina del diablo. Ojalá y no te salga nada con Orlando. Ay, no, ay, no, ay, no, 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 eso no. No, ay, no. No, ay, no. Ya, ya, ¿por qué se me pareció a alguien? Ya, ya. Dígame. ¿Qué, qué? No, eh, pero entonces ¿cuál es tu profesión base? ¿Qué fue lo que tú estudiaste? ¿Pero y qué, Angelina? ¿Y qué? No, yo estudié psicología. Psicología. Ok, está perfecto. Eso. Ya. Ya, eso. ¿Y cuál es la A? No entiendo. ¿No entiendo? No sé. Estoy como fruto hoy, ¿eh? No puse a pensar, no sé si es que está. Buscando hacerle un inception a Orlando en el mes. Orlando, perdón, ¿cómo es tu nombre? Sí, Orlando, Orlando. Ah, ok. No, él vive en Orlando. Ay, es verdad, yo no me sé tu nombre. Yo te dije relajando ahorita que tú te llamas Orlando. Confidencial. ¿Qué? Confidencial qué. Robert, Robert. Robert es el apellido. Y Confidencial es el nombre. Ah, o tú lo dijiste como en la guía de teléfono. Confidencial coma Robert. Entonces tú te llamas Robert Confidencial. Ya, no voy a seguir haciendo chistes del nombre Confidencial. Bueno, déjame terminar con ustedes dos. Te pusiste a hablar. Déjese celular, hombre, que estamos hablando aquí. Dime, ¿qué fue? Hola. Toma. Te asustaste. Ya, contigo terminamos. Que este show yo siento que tiene dos días. Dale, ¿cómo te llama, mamá? Madeline Camille. Madeline. Camille. ¿Y ella es? Carla. ¿Y ustedes son amigas? Sí. Ok, ¿de dónde? De, estudiamos en el inglés por inversión el año pasado. ¿En el inglés? Por inversión, el año pasado. ¿Inglés por inmersión? Ajá. ¿Y ustedes? ¿Inglés bajo el agua? Ok. Buu, hi. ¿Qué es tu nombre? Buu. No, no, explica que... Diablo se pasa. Mi nombre es... Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no, explica que... No, no, explica que... No, no, explica que... No, no, explica que... Ay, coño. No. I like Learning English In Under the Water Inmersión Entonces ¿Cómo funciona el inglés por inmersión? Bueno, eso es Hermesit Es Hermesit Hermesit La de la vez que ella, no ustedes Hermesita El Mesías es Jesús Es el Mesías Le faltaba la A Ministerio de que si yo quede Vaya así El Mesías Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología Pero en su palabra El Ministerio en no sé qué vaina No sé qué sé yo Es casi lo mismo Ah, y eso que te becaron Diablo Qué buena inversión de dinero De mi impuesto Mala agradecida del diablo Ni siquiera te sabe el nombre De quién te dio los cuartos Pero tú días Diablo Sí 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 Entonces Se conocieron en ese curso de inglés por inmersión Ajá Y una pregunta ¿No se puede decir un curso de inglés? No Porque es que es solo por un año Un curso de inglés Hay que darle mérito al gobierno Claro Ok, pero el gobierno te pudo haber becado un curso de inglés Y ya ¿Qué otro método de aprender inglés hay además de inmersión? De butaca Inglés sin barreras Inglés sin barreras Open English Open English Open English Duolingo Duolingo Ey, se me va a caer la cédula Follow me Follow me Ustedes se cuelan de follow me Ey, duro Follow me Listen and repeat Igual los cursos de francés también en KC Yo me acuerdo Ecoutez y repete Pero, ok ¿Y cuántas horas a la semana eran las clases? Cuatro horas a la semana O sea, era diario De lunes a viernes, cuatro horas Ah, ok Cuatro horas al día De cuatro horas a la semana Es ver el Titanic En esa clase de inglés no daban matemáticas No Sí, yo lo veo, sí Porque mira, una hora diaria de lunes a viernes Son cinco Entonces ¿Qué pasó con la otra? Con la Con la Tú Tú brillabas en clase O No O sea, de lunes a viernes, una hora No No Ah, qué, ok Cuatro horas diarias Ah, cuatro horas diarias Ah, mi perdón Fui yo que entendí mal Pero Entonces eran 20 horas El pipo Y aprendiste ¿Tú sientes que de verdad aprendiste? Sí 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 Ese sí Señoras y señores No, no Que le da vergüenza Le da verdad Te da vergüencita Yo lo entiendo Lo leo A veces lo hablo con ella Pero delante de la gente Me da vergüenza Es normal Cuando tú aprendes el idioma Sí, eso es verdad Eso es verdad Está bien Yo lo entiendo Yo lo entiendo Y tú también sientes que aprendiste entonces Sí Incluso yo fui la que te hizo el check-in en el aeropuerto Bien por ti Eso Aprendió tanto inglés Que ese check-in fue en español Fue ella Sí, porque fue en Santo Domingo Sí Fue en ese DQ En ese DQ fue A mí lo que me gustó Era confianza Yo no recuerdo que nadie me haya dicho Welcome Mr. Sanchez Entonces no entiendo que tiene que ver Tú querías decirme eso del aeropuerto Que está bonito Pero no lo relacioné con el maldito inglés Bueno, pues Lo que pasa es que ellos y yo los conozco Entonces no hay mucho de qué hablar Aquí, pero A la pareja de aquí Llévala a conocer San Isidro Tú sabes Porque Ella le falta El diablo Espera Tú sabes Como ella dijo Que le iba a llevar a conocer Santo Domingo Que la lleve para San Isidro Tú sabes Oigan la que le da vergüenza No, para que conozca No Es para que conozca la zona fraca Ay Que me da vergüencita hablar inglés Sí Pero llévatelo para la cabaña No, yo no dije eso Y dale de ese fuego Pero mujer del diablo Disimula para la próxima Yo me lo creí Que tú tienes vergüenza Oye Oye, me venía a sugerirle Esa sucienza Una mujer que se ve así Tan prístina Como Angelina Carajo Venía a decirle la oferta Miren, tal cabaña Es un especial Miércoles de especiales ¿Qué? Oye, ¿qué? Miércoles de especial ¿De verdad? ¿Cómo? Toda hora por 400 pesos Vaya ¿En San Isidro o en el 12? San Isidro, San Isidro Ahora mismo Yo tengo ganas de pedirte Que me lea Romeo y Julieta En inglés Tengo ganas de darte El maldito libro entero Que nos pasemos Hasta las 5 de la mañana Oyéndote Hablar inglés Tú no tienes límite De nada Diablo, loco Pero Dios mío Me da vergüenzita Sendacuneta Que salió de ahí Ay, padre ¿En qué trabajas tú? Emprendente 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 Desemplejada Dime Emprendete Emprendente Emprendete Emprendete Ajá ¿Y eso qué es? Emprendedora Pero coquete ¿Cómo es tu nombre de nuevo? Carla ¿Eh? Carla 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 Do you have a boyfriend? No What do you like to do Besides your work And your friends What is your hobby? My hobby Dancing And No, no Una mala idea Yo sacas de chito Ya, un dolor Miérdalo Te iba a poner a hablar inglés Pero este tigre no dejó Pero tú viste que tú ibas a poder Ahí Ey, yo quiero hacer un momento especial Edwin, te puedo llamar para que venga por acá, por favor Ven, ven Ven, ven Yo sé que tú no te esperabas esto Pero yo quería hacer esto Entonces Titani Titani Él fue el que voció Titani 62 veces, ese azaroso Hola Edwin ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué tiene qué? Ok, cállate la boca Bueno, ustedes ya conocen a Edwin Ahora lo están conociendo de cara Él es el hombre de la risa El que está Por ejemplo Ustedes ven que no es falso Que él lo hace solamente por amor a la comedia y droga Y Entonces Le tengo una mala noticia Edwin se nos va Se va a vivir a Chile Y por eso quise hacerle esta despedida Y por eso lo invitamos hoy ¿Cuándo te vas? El sábado El sábado ¿Cuándo te vas? El sábado Ah, diablo, ya Edwin, vas a hacer falta Gracias Y Chile O sea, por ejemplo Edwin Que vive en Orlando Tiene pasaje rápido, barato Tú Me jodí ¿Tú te jodiste? Sí Yo creo que cuando tú vuelvas Incluso Abraham y María se casaron O sea Bien Bien Así de mucho tiempo va a haber pasado Bien ¿Se puede saber en qué tú vas a trabajar allá? En seguridad Pero no voy a consultar Él No voy a consultar Como Robert Sí En seguridad Bueno Pues de parte de todos Te queremos agradecer La buena onda La mucha risa La gozadera Que tú traes a todos los shows Gracias Es de verdad que yo no le pago Para que se ría Por favor Créanme Yo sé que no me lo van a creer Pero Yo no tengo culpa De que él se ría así Maldita culpa tengo yo Hermano Te deseamos lo mejor Te queremos de verdad Un abrazo para Edwin Un fan de hace muchos años Y rompa por Chile Gracias Así que Lo más importante ahora Para todo el que vaya a Chile Y no tenga donde quedarse Danos tu teléfono Por favor Dale El aplauso a Edwin Edwin Va a hacer falta Es probable que ya Cancelemos en blanco De ahora en adelante 4 3 13 5